Vamos a continuar, seguimos avanzando, vamos en flanco, vente de la canción, Callefina Producciones Y ahora, sigue tu camino equivocado, ya no quiero verte más Salsa en la ingeniera Antoni, venía con esta niebla Las escorpionas Salsa en mi camino Sigue tu camino equivocado, ya no quiero verte nunca más Fuiste una muchacha traicionera Oh, pero si me hiciera mi amor Es el títer Oh, pero si me hiciera mi amor Yo te quise, con todita mi alma Solo tú, sin ir a depreciarte Quieres volver con la parada Caminado, no se te puede ser Porque tengo otro amor Sal de mi camino Ya no quiero verte, eres mala hierba Cuanta sin grata Sal de mi camino Ya no quiero verte, eres mala hierba Cuanta sin grata Sal de mi camino Sal de mi camino Sal de mi camino Si me tocó mi camino equivocado Sal de mi camino Ya no quiero verte nunca más Fuiste una muchacha traicionera Oh, pero si me hiciera mi amor Oh, pero si me hiciera mi amor Yo te quise, con todita mi alma Solo tú, sin ir a depreciarte Quieres volver pronto a mi lado Eso no merece, porque tengo otro amor Sal de mi camino Ya no quiero verte, eres mala hierba Cuanta sin grata Sal de mi camino Ya no quiero verte, eres mala hierba Cuanta sin grata Sal de mi camino Ya no quiero verte, eres mala hierba Para mi gonzita delfín La gente es chorrido Va pichirri Venga seguro con delfín Ese mi gordo Ahí va el gordo Para el gordo Manuel Y como mueve el gordo Manuel Como mueve su trequina Para el chichichich Para Ruth Mi pita de retarazona ¡Ay, ay! Ay, ay! Parasurrito de Asia Este es un patorta Casi, casi, casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Cuando te conocí y me prometiste Juras de quererme siempre eternamente Casi, 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 casi. Que te alejaste a mi, que sea muy triste Y que como olvidar nuestro cariño Yo quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste bien con mi cariño Y a buscar a otra mujer que me comprenda Que se debe llamar a tus imposiciones La chica de José Gámez Digo José Gámez, con cariño No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste bien con mi cariño Y a buscar a otra mujer que me comprenda Que se debe llamar a tus imposiciones Loquita, loquita Y en mi barrio Juárez Madrecita, llena, llena ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias!